Vuelve a casa Se la llevó Porque él cantaba buenas canciones Y era uno de buenos trabajos Y a la playa Bienvenidos, ¿cómo les va? Una manera diferente de comenzar En nuestro habitual programa de Por Nuestro Hablando absolutamente de todo lo que pasa con el deporte local Todo lo que pasa aquí en Bombal en materia deportiva Edición número 22 Punta pie inicial para compartir Una linda edición, como siempre Cargada de material periodístico deportivo Con imágenes exclusivas Con protagonistas invitados Con muchas entrevistas Con mucho trabajo previo Toda la producción periodística del programa Trabajando al servicio de ustedes Y del deporte de Bombal Hoy, además con una Cuestión más interesante También para compartir Que tiene que ver con un jueguito, un regalito En realidad Se la vamos a hacer fácil hoy Si tienen ganas de ganarse premios Bueno, pueden hacerlo Pueden llamarnos Tenemos teléfonos 497-752 O vía mensaje de texto Al 1544-59-33 Para ganarte ¿Qué entrada? Una entradita para ver al esportivo El domingo en la primera Frente a Atlético Acebal Y también una cena Para dos personas En Mush Club El próximo sábado Una linda cena Para todos ustedes Así que Los dos premios Que tienen para ganarse Si se comunican Y participan Junto a nosotros En esta La edición número 22 De Depor Nuestro El programa deportivo De Bombal En vivo En la pantalla de Canal 11 Primera pausa Estas empresas nos acompañan Y a la vuelta estamos Con Todo el material periodístico Algunas cuestiones Las entregamos en la apertura Con imágenes de fútbol De primera y de inferiores Con todo el ciclismo El automovilismo Información de las bochas Y muchos Absolutamente Muchos datos Del deporte De nuestro pueblo La primera pausa No se vaya Quédese pegadito A la pantalla de Canal 11 Ya estamos con todo el material Y seguimos adelante En la edición número 22 De Depor Nuestro En vivo En la pantalla de Canal 11 Hoy con todo el material Como de costumbre Y también con regalitos Llamen Vamos a cambiar El teléfono celular Hay un pequeño inconveniente Así que Mándenos mensajitos A este número celular 15 65 86 37 Agenda 15 65 86 37 O Llámanos al 497 752 Para ganarte Entradas para ver Esportivo el domingo Y una cena para dos personas En Mush Club Empezamos a desarrollar El material periodístico Que prometíamos En la apertura En los títulos y demás En este caso Con el ciclismo Junto a Sofía Paladino Hola Sofía Bienvenida como siempre Hola Abel Muy buenas tardes para vos Bienvenida a toda la gente De Depor Nuestro De una nueva edición En este caso del ciclismo Bien vamos a charlar Sofi de muchas cosas Estuviste trabajando En lo que fue La competencia del domingo Con protagonistas Y una linda tarde Una linda tarde Bueno mucho frío Alrededor de 10 grados Tocó en la jornada El día domingo Igual se acercó mucha gente Algo a lo mejor Inesperado Debido que es un deporte Nuevo que tenemos En nuestro pueblo Allí mientras compartimos Imágenes de lo que fue El recorrido Recordemos que fue El premio Coronación Que bueno Por suerte se pudo realizar Y finalizar aquí En nuestro pueblo Bien una linda competencia La gente acompañó Invitamos desde aquí Lo habíamos hecho Y evidentemente Se han prendido A esa propuesta Para también colaborar Porque había un Importante servicio De UFED Así es Y en la parte de adentro Del salón parroquial Allí durante toda la tarde Y toda la mañana Se pudo brindar El servicio de UFED Como vos decías Abel recién Y bueno Decíamos también Que a pesar del frío La gente acompañó Y hubo 110 ciclistas Participantes Así que un número Bastante importante Y toda la zona Se hizo presente Aquí en Bombal Claro Una competencia Que no solo era Importante Por la fecha en sí Sino también Por la definición Del campeonato Es así Solamente algunos De nuestros participantes De Bombal Pudieron sumar puntos Para lo que es El cierre El campeonato 2010 A nivel zonal Porque a pesar de eso Hubo chicos Que estuvieron debutando En estas categorías Que fueron Por primera vez A competir A ver De que se trataba Este tema Del ciclismo Recorrieron 30 kilómetros Dos vueltas Y bueno Un ratito nada más Vamos a ampliar la información Y a escuchar A cada uno De los protagonistas Si claro Sofi Porque tenemos también Bueno Los resultados De lo que fue Esta competencia En las diferentes categorías Aquí charlaron Con nosotros Más de una vez Los protagonistas Contándonos detalles De cómo Desarrollan Este Rural Bike Porque hay categoría Elite Debutantes Y demás Hay muchas categorías Y en especial Bueno Hay que resaltar La categoría De Damas B Porque allí Estuvo Alicia Esperandío Con una muy buena Participación Porque se quedó Con la cuarta posición Puntos importantes Para el campeonato Y bueno La primera y única Mujer que nos representa En el ciclismo Bien Sofi En un rato Me vas a contar Entonces Los detalles De los resultados Si te parece Compartimos las notas Tu trabajo periodístico Cómo no Vamos a compartir Entonces las notas De la gente Que todavía No se ha llegado A nuestros estudios Pero sí tuvimos La oportunidad De compartir con ellos Esa gran tarde A ver Los vemos Y los escuchamos Aquí están Los ciclistas Con Valencia Esta competencia Me pareció Bastante buena El circuito Muy lindo Los compañeros Muy lindo el día Salimos bastante bien Lo que esperábamos Era terminar Pero bien Bien ¿Dentro de qué categoría Se estás compitiendo? Yo estoy compitiendo En categoría Debutantes A Hay muchos compañeros Y bien Estamos bien ¿Qué se siente O sea Estar corriendo aquí En tu pueblo? Se siente Un orgullo muy lindo Y lo importante Era terminar Muy cansado Hacía mucho Que no entrenaba Y bueno Me largué igual Y llegué por lo menos Dentro de 10 primeros Pienso está ¿Y cómo fue el entrenamiento Previo a esta competencia? No, ya hace mucho Que no estoy entrenando Hace como un mes y medio Que estoy parado Pero antes siempre Andaba todos los días Aunque sea una hora por día ¿Y qué recorrido Realizaron? Y ahora son 30 kilómetros Son dos vueltas De 15 El camino Estaba bastante bueno Salvo un pedazo Y lo que jode El viento en contra ¿De dónde salieron? Salimos de acá Por el camino A la estancia Y fuimos por el camino De Borrachetti Hasta el camino Diríamos del Tero Mil ¿Y dentro de qué categoría Vos competiste? Soy debutante B Mayores de 30 No, muy lindo todo Mucha gente La gente se prendió Muy lindo Se hizo esperar La competencia Debido al clima La competencia pasada Digamos el fin de semana pasado Pero valió la pena Sí, sí, sí Muy lindo Un día lindo ¿Y el entrenamiento? O sea, ¿tuviste la oportunidad De entrenar previo a esto? No, no había entrenado nunca Por eso Bueno, gracias Voy a entrenar para la próxima Gracias Contale a toda la gente ¿Cómo viste tu primera experiencia? Sí, un poco cansado Se hizo re largo Pero está bueno Hay que seguir entrenando Para llegar con un tiempo mejor ¿Y te estuviste entrenando Previo a lo que es esta competencia? No, no Hace poco Hace 15 días Tengo la bicicleta Y me invitaron para competir Y bueno, vine ¿La idea es seguir compitiendo En otras carreras? Sí Seguir entrenando Para ir mejorando Y ir a donde se pueda Bueno, la verdad Que es una experiencia muy linda Para todo el que pueda Es parte de la colaboración Del pueblo Y a la gente del ciclismo de Bombali Y bueno La verdad que todo es muy lindo ¿Es la primera vez que competís? Sí, es la primera vez Yo nunca entreno Pero bueno Me gusta Y aparte participar Para mí es importante ¿Y ahora el objetivo A lo que se viene ¿Te interesó? ¿Te gustó? ¿Vas a pensar si corrió todo? Voy a seguir Aparte Elian Está muy metido con esto Y bueno Trato de acompañarlo ¿En qué categoría estás compitiendo? Lo mío es debutante B Alicia, buenas tardes ¿Cómo viviste esta carrera? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Es bien Lindo Bárbaro Poco viento en contra Bastante fresco Pero bien 30 kilómetros Duros fueron Pero bueno Llegamos Que era lo principal Llegar Costó Y costó un poco Donde tenemos la parte de viento en contra Se pone muy bravo el tema Pero fui tirando Con una compañera De la Bordeboi Y se nos hizo bárbaro No, pero bien, bien ¿Dentro de qué categoría Vos estás compitiendo? Yo estoy compitiendo En Damas B Que es de 35 en adelante ¿Y qué se siente Ser la única representante En Bombal? Digamos Dentro de lo que es El sector femenino En esta competencia Mira, yo me siento Re orgullosa Yo lo hago más que nada Como un deporte Porque me gusta No voy en sí A ningún campeonato Ni nada que se le parezca Yo voy a disfrutar De una pedaleada Hice amigas nuevas Me gustaría que Chicas de acá Se engancharan Porque es sano Es lindo Te hacés de muchas amigas De muchas compañeras Y no nadie Se va a matar acá Acá todo el mundo Tratá de llegar De hacer los kilómetros Hoy fue bastante bravo Porque eran 30 Nosotras no estamos No hacemos nunca 30 kilómetros Siempre hacemos Entre 22 y 24 Bueno, y hoy se extendió Un poco más Fue la coronación Pero a mí me encanta Y me gustaría Invito a algunas chicas Que se quieran enganchar Porque está bueno pedalear O sea, hola Consejazo A todas las mujeres Que están mirando Que se enganchen Y que puedan participar De estas competencias Exactamente Porque esto es sano Es un ejercicio Y además es un deporte sano Te hacés de mucha gente amiga Acá nadie se mata por nada Acá no hay dinero Y es simplemente Tratar de dar la vuelta Y llegar Que es lo que estamos haciendo Bueno Yo llegué Yo llegué No, llegué Creo que cuarto puesto tengo Felicitaciones Y bueno Muchísimas gracias por tu noto No, gracias a ustedes chicas Gracias por haber venido Muchas gracias Ahí estaba El trabajo periodístico entonces Sofía Paladino El domingo Charlando con los protagonistas Sofía Estuviste hablando Con Emanuel Alvelo Con Adriana Echeverría Con Martín Giorgio Gerardo Borosito Raúl Tarandetti Y Alicia Esperandío La única y la última Mujer que charlaba Charlaba con Vox La mayoría Bueno, fueron chicos Debutantes En estas categorías Y bueno Buen resultado Para Alicia Esperandío Felicitaciones nuevamente Para ella Una mujer Como decíamos Que nos representan En este nuevo deporte Que tiene nuestro pueblo Bombal Así que bueno Felicitaciones para ella Y bueno Hay que alentar A los demás chicos A los demás ciclistas Para que sigan compitiendo Y que se sigan entrenando Y bueno Seguramente van a obtener Muy buenos resultados A propósito de resultados Contanos ¿Cómo le fue? ¿Cómo terminó la competencia? Bueno, como decíamos Dentro de Damas B Alicia Esperandío Quedó en la cuarta posición La ganadora fue María Elena Oviedo De San Gregorio Segunda Anabel Piscinato De Lortondo Tercera Viviana Caglione De Chabás Y quinta Castelli Silvina De Labordeboi Entonces recordemos Dentro de Damas B Quedó en la cuarta posición Alicia Esperandío Muy bien ¿Y algunos otros detalles más? Más detalles En este caso La categoría Elite Porque allí Elian Tarandetti Bueno Quedó en la octava posición Pero no pudo terminar Debido bueno A unos inconvenientes Que tuvo Así que no pudo culminar Dentro de su categoría Bien Sofi Este Tenemos más Tenemos más Tenemos más Tenemos más Bueno Dentro de la categoría Master A En la posición décimo Cuarta Quedó Luis Meraz Y décimo sexto Quedó Riquelme Juan Riquelme Así que bueno Ellos ya son Ciclistas experimentados Hace bastante Que ya vienen compitiendo Pero estos fueron Hasta el momento Los únicos Que sumaron puntos Para el campeonato Porque lo demás Como decíamos Fueron ciclistas Debutantes Todo el repaso Del Rural Bike El Campeonato Sudeste Santa Fecino Omar González El debutante También También quedó En la sexta posición Así que bueno Más que nada Fue para ir a pasar Un lindo momento A pesar como decíamos De las bajas temperaturas La gente se acercó Hacia ahí De donde habían largado Desde la iglesia Allí fue el punto De partida Bueno Recordemos otra vez Que recorrieron 30 kilómetros Como lo decía Alicia En las notas No estaban acostumbrados A recorrer Que bueno Como siempre Nos brinda La mejor ropa Y bueno Aquellas personas Tienen la oportunidad De acercarse Hacia el local De ellos Para disfrutar Y comprar La mejor ropa Nos cuesta Pero tratamos De lucirla Sofía lo hace Mucho mejor que yo Aquí estamos entonces Para establecer Otro alto en el camino En otra pausa Sigan comunicándose 15 66 86 37 Allí mandan su mensaje De texto O llamen al 497 752 Pausa Una más Ya venimos Hay más de De Por Nuestro De Por Nuestro 12 horas 38 minutos En el territorio nacional Y aquí seguimos En la pantalla de Canal 11 En vivo Acompañándolos en el mediodía De Bombal Para compartir la edición Número 22 De De Por Nuestro Ahora Para abrir El segmento De Automovilismo Seguimos con Sofía Pero ahora con Protagonistas invitados Sofía Así es Tenemos un invitado especial Aquí como lo ven A mi lado Omar Tanón Y bueno Omar Muy buenos días para vos Bueno gracias Por la invitación Un saludo a toda la gente De Bombal Y bueno Contento por el fin de semana Que tuvimos sobre todo Te has venido Omar Este Queríamos tener Tu palabra Tu presencia aquí Porque tuviste Un buen fin de semana En Río Cuarto Y eso Evidentemente Obviamente Nos pone muy bien Como a todos Los deportistas locales Lo seguimos Tenemos imágenes Para compartir De lo que fue Tu buen fin de semana Lo esperabas Estaban en los planes Hacer una buena competencia En Río Cuarto En realidad Venimos Venimos complicados Durante todo el año Es muy difícil Tener la regularidad Del año pasado El auto Está funcionando Muy bien Pero Estamos penando Un poquito Con el tema Del motor Y bueno No encontramos Todavía El camino Para poder Ser más rápido Estamos Complicados Por ese lado Pero bueno Sin bajar los brazos Y queremos Seguir sumando Que es lo importante Para fin de año Creo que Si bien no arrancamos Bien el año Estar 19 Hoy en el campeonato No es poco Y bueno Pretendemos Seguir mejorando Que tenemos Con que Solamente Que bueno Vamos a A pasar Por una cuestión De tiempo Nada más Que para encontrar El camino Bueno Omar Fue un fin de semana Más que positivo Digamos en lo que Tiene que ver Con los resultados Pero como vos Nos decías recién Con el rendimiento Del auto No Veníamos El viernes Lo arrancamos muy bien Después El sábado No pudimos Hacer una buena Vuelta de clasificación Donde Nos podíamos Haber beneficiado En la recta Con Con alguna chupada Con alguna Suspción De aerodinámica Y bueno No pudimos Funcionar bien Ya El parcial De recta No era bueno Y bueno Es donde penalizamos Todo el fin de semana Entonces Después Durante la carrera Fue una carrera Muy difícil Por la condición Del día Muy frío Volaba mucha tierra Mucho pasto Y bueno Creo que Que fue Una carrera Muy Muy complicada Para poder mantener Un ritmo Como cualquiera Hubiera querido Vamos a ir ubicando A la gente Vos recién Nombraste el día viernes El día viernes Estuvo la primera Clasificación De lo que fue El turismo carretera Hubo Digamos La parte El estado Del circuito De la pista No estaba en buenas condiciones También Los pilotos En algún momento Marchaban De por decirlo De alguna manera De una forma lenta Eso te perjudicó Porque el día viernes O en los entrenamientos Vos venías funcionando bien Hasta la primera clasificación Y en la primera clasificación Veníamos bien Me despisto Antes de cerrar La vuelta Rápida El auto se me corre En una curva de quinta Y bueno Perdí el control del auto Y no la pudimos cerrar Ahí es donde se rompe El babero De la trompa Que es Lo que ayuda Para que el auto doble Y bueno Nos perjudicamos Y después El día sábado Me perjudico Por no haber encontrado Una buena succión En la recta El auto Sabíamos Que viene Funcionando bien Pero bueno No alcanza a veces Como para estar Siendo protagonista Dentro de los 10 primeros Te estoy hablando De que yo quedé 21 el día sábado Que si mejoraba Dos décima y media Quedaba décimo Entonces bueno En dos décima y media Había 11 autos Ajá Habla de la paridad Importante que tiene La categoría Del turismo de carretera ¿No? Si es Una categoría Que bueno Es la número uno Del país Pero bueno Con un Con un costo De que a veces Por una décima Dos décimas No pasara No pasara A ser protagonista Todo el fin de semana Y bueno Creo que eso Son las cosas Que a veces Te empañan Un fin de semana Eso por ahí A lo mejor La gente dice Y si Pudo clasificar En la posición 21 Pero la gente A lo mejor No sabe Que dentro De esos 21 autos En muy poquito Tiempo O sea Tenía a lo mejor La posibilidad De estar En los primeros puestos Si es así Pero bueno Estamos ya Sabemos que Que cuando estamos Dentro del turismo Carretera Esto es así Y bueno La exigencia Es muchísima Y bueno Carrera tras carrera Siempre se trata De avanzar Y a veces Algunos Se equivoca El camino O perdemos Un poco El rumbo Pero bueno Estamos tranquilos El auto Funciona bien El equipo Los chicos Están trabajando Bárbaro Así que bueno Vamos a ver Si podemos mejorar Un poquito La velocidad Del auto Que es lo que más Nos preocupa Y Omar ¿Lo disfrutás Como piloto? Digo Porque es una fiesta El turismo De carretera Todo lo que Engloba Con respecto Al público Y demás A la pasión Que se vive Digo ¿Vos como piloto ¿Cómo lo vivís? Mirá Cuando uno está Tan metido Adentro de una categoría Así Ya hace Casi 10 años Que estoy ahí Uno No lo vive Con el Conocimiento Que a lo mejor Lo que transmite La categoría Porque Tiene una llegada Tan Grande Tiene mucho rating Y a lo mejor Uno Ya verse Con el gurí Hortel Y Somos todos rivales Nos vemos Directamente rivales Y bueno Cuando vos decís Iba de la mano Con mi viejo Caminando Y el gurí Ya corría Entonces hoy Lo mirá un poco Arrugado Como está Y sigue Como un pibe Con ganas de correr Y entonces Todas esas cosas Uno Comparte mucho Durante todo el año Y pasa a ser Medio familiar El tema Y uno se acostumbra Pero Realmente Contento Por cómo funciona La categoría Por la llegada Que tiene Y bueno La parte Del público Es algo Increíble Que tenga Tanta pasión La gente Por el turismo Carretero Y bueno Omar Bueno En todas las carreras Durante todas las carreras Del campeonato Se puede ver La evolución De tu auto Y mismo Digamos En lo que ocurrió En Río Cuarto A pesar de que Río Cuarto Es un circuito Digamos Que se caracteriza Por tener una recta Muy larga Que allí hay que aprovechar Al máximo A lo mejor En la que clasificar O de dar los mejores tiempos Tu auto tenía Mejor rendimiento En los sectores trabados Eso tiene que ver Digamos Por el motor Si En realidad El auto funcionó Muy bien En todo lo que es La parte lenta Las curvas de segunda Las curvas de media velocidad Y de alta velocidad Éramos muy rápido ahí Pero bueno Cuando salíamos a la recta Penalizábamos bastante Y bueno Es una lástima Porque Ya es el tercer año Que estamos con el Ford Es un auto Que nació bien Que está evolucionando bien Y bueno Estar penalizado Un poquito Por lo que es la velocidad Nos genera un poco De malestar Y bueno Vamos a ver Cómo podemos seguir De acá a fin de año La idea es Tratar de que Machete Pueda mejorar el motor Y bueno En base a eso Ser un poco más protagonista A la hora de clasificar Vamos a recordarle a la gente Que bueno Esteban Machete Es el motorista Encargado del auto de Omar Y Omar Se viene la décima fecha Salta Es un circuito Muy complicado También Que es a base de motor Debido también A las trepadas que tiene Digamos Si no funciona Como vos esperabas ¿Qué pasa? ¿Seguirás digamos Con Machete O hay idea de cambiar? No, no La idea no es Cambiar La idea es Cuando nosotros Este proyecto nace Lo involucramos Y lo hicimos nacer Junto a él Con Maxi Juárez Como chasista Y bueno Tenemos una muy buena relación Tenemos confianza De que De que él Trabajando Desarrollando Un poco más El motor Puede llegar a mejorar Y bueno En base a eso Podemos Tener esperanza De poder estar Más adelante Hacer algún cambio De motorista No creo que sea necesario No consideramos Estamos con El mejor motorista De la marca Ford Del turismo carretera El que le hace a Ponce A Moriati Los punteros del campeonato Los punteros del campeonato Así que Movernos de ahí Creemos que Que no es No es bueno Y no lo tenemos Ni pensado tampoco Así que Tenemos muy buena relación Con él Hasta familiar Así que Creo que Que seguir apostando Esperando Esto No es fácil Es decir Hay autos que Han ganado este año Y están atrás mío En el campeonato Y bueno Es una competencia Que es muy dura Abajo del auto Y no tanta arriba Del auto Pero Vamos a tratar De poner todo lo mejor Yo sé que Él está trabajando muchísimo Y bueno A ver si podemos Llegar a mejorar Eso va a ser muy bueno Bien Omar Ha sido un gusto Felicitaciones Por este Buen trabajo Por esta Muy buena carrera En Río Cuarto Y por supuesto A seguir para adelante Con lo que viene Bueno Agradecerte a vos A Sofía A toda la gente de Bombal Siempre por el apoyo A todo el equipo nuevamente A Maxi Juárez Como chasista A Machete Esteban Y bueno Ojalá que podamos Ser protagonistas Acá a fin de año Como venimos siendo Sofía ¿Listo? Esperemos que sea así Bueno Omar Muchísimas gracias Más clarito Como siempre decíamos Cheleagua Porque Omar Tanani Ya lo dejó todo claro Después lo vivido En la novena fecha Del turismo carretera La máxima categoría Esto hay que valorarlo Porque no cualquier pueblo No cualquier lugar Tiene un piloto Que nos represento Que represente a cada lugar En una de las máximas categorías De lo que tiene la Argentina Estamos hablando del turismo carretera Así que un orgullo para nosotros Bien Sofía Gracias Teníamos que entregar un ratito más Que hace a una cena También del automovilismo Los chicos que se mueven Para seguramente conseguir Y recaudar fondos Así es Estamos hablando De la cena De presentación Del auto de Ezequiel Desi Que va a ser este viernes En el Bombal Junior Club Las entradas van a ser De 60 pesos De un valor de 60 pesos Y la pueden adquirir Pueden acercarse a Hugo Desi A Ezequiel En el taller De José María Miño Y bueno Los chicos que tengan relación Con el automovilismo Pueden acercarse Y conseguir su entrada Recuerden El último dato Que va a ser a partir De las 21 horas Así que está todo el mundo invitado Bien, gracias Trabajan los chicos Omar, vos lo hiciste En otro momento también Mucho a pulmón, ¿no? Es así Es un deporte muy caro Y bueno Sobre todo el apoyo familiar Es fundamental Y bueno Como siempre El pueblo de Bombal Acompañando A todo A todo chico Que hace un deporte Yo creo que es muy solidario El pueblo Así que Creo que cualquier Cualquier chico Que haya hecho un deporte O está haciendo Siempre va a estar agradecido El pueblo Omar Tanoni Charlando con nosotros Para cerrar el segmento Del automovilismo El beso grande también Para Sofía Con todo el trabajo periodístico Nos metemos en la pausa Nos queda mucho camino Por recorrer No se mueva De la pantalla del 11 Llamen Vía mensaje de texto Porque hay premios Hay regalitos Entradas para ver a Esportivo El domingo Y para comer Sí Una cena para dos personas En Mush Un lindo lugar Que tiene también Nuestro pueblo Pausa y venimos Ya estamos Los chicos Agustín Tarandetti Santiago Pablusi Y Nico Severini Para charlar Con nosotros Un ratito En el mediodía ¿Cómo les va? Bien 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 Gracias por venir Gracias por invitarme Bueno Por favor Es un gusto Que vengan Y que le cuenten A la gente Bueno Sus partidos En este caso Jugaron el sábado Frente Argentino Sí No fue No No fue muy bien Pero bueno ¿Cómo terminó el partido? 3 a 1 Perdimos Perdieron 3 a 1 Están contándonos entonces Agustín Santiago y Nico ¿Cómo le fue? En un rato me van a contar Los entrenamientos ¿Qué es lo que más le gusta? ¿En qué posición juegan? ¿Delantero? No tenemos delanteros acá Me parece Sí Agustín Agustín Porque los trabajos Santiago Son los que le prepara el profe Para tratar de mejorar ¿No? Y sí Algunos trabajos no me gustan Pero son para mejorar Físico Lo físico Físico y táctico A ustedes les gusta jugar Sí Obviamente Que tienen la pelotita Y hacer un poquito de fútbol Pero los trabajos técnicos Tácticos También son Obviamente muy importantes Allí están Algunas de las imágenes Que pudimos conseguir Con la cámara de Facundo El trabajo periodístico De los chicos El sábado En lo que son Las diferentes categorías En este caso Los cebollitas Los infantiles Que jugaron frente a Argentino La 2000 especial Empató 2 a 2 Con goles de Lucas Budazzi Y Alexis Aranda La categoría 2001 Terminó ganando Por 6 tantos Contra 3 Gran triunfo Del esportivo allí Con 5 tantos De Agustín Gorgherín Impresionante Y otro de Bruno Giorgio En la 2002 Fue derrota Por 2 a 1 El gol canario Fue de Julián Roizo Y en la categoría 2003 Los más chiquititos Ganaron 2 a 0 Con goles de Nico Quirós Y de Ulises Sissioli ¿Los miran también ustedes A los chiquititos? Sí Más miramos la cuarta Pero los chiquititos Cuando tenemos tiempo Y los miramos Sí Claro Porque después se tienen que ir A cambiar Y todo Si Cuando jugamos nosotros Juegan ellos también Miramos el primer tiempo La sexta Claro Se tienen que ir a A cambiar A cambiar Las imágenes De lo que fue el sábado Mirá la imagen De un amigo Un hombre Que es una institución En sí misma Juby un fuerte abrazo Para él Que siempre nos sigue Nos acompaña Y todos los papás Que seguramente Siempre están bien cerquita De los chicos ¿Les gritan mucho Los padres o no? A mí sí Y a mí sí Sí También Pero los apoyan Sí No, no Apoyando no Obvio Claro Eso es importante Que no presionen Los papás Que acompañen Y que fundamentalmente Estén bien cerquita De los chicos Hoy tenemos invitados De quinta división No habíamos tenido Ninguno De esta categoría Por eso queríamos Tener la posibilidad De que De que nos acompañen En la quinta división Que como les conté Perdió por tres tantos Contra uno El gol lo hizo Maxi Galeano Sí ¿Cómo fue el gol? ¿Se acuerdan? De cabeza De cabeza Es chiquitito Y le ganó al arquero Es picardía lo que tiene Mirá que bien Sí, rápido Mirá que bien El equipo En el cual juegan los chicos Forma con Santiago Giampaoli Tomás Giampaoli Nazareno Moreira Nicolás Severini Que es uno de nuestros invitados Manuel Peixeré Matías Goubier Santiago Pablo Luzzi Otro de nuestros dos chicos invitados Cristian Aranda Elías Mamino Agustín Tarandetti Y Maxi Galeano Que fue como contábamos El autor De la única conquista Que tuvo el partido En quinta división El domingo anterior Habían ganado Sí Dos a cero Dos a cero A Mugueta Un buen triunfo allí Los goles De Santiago Y de Maxi también También de Maxi Galeano Agustín ¿Vos sos delantero? Sí ¿Te gusta jugar De centro, delantero Por afuera? No De nueve En el medio Ah de nueve ¿Vos esperás el gol? Que corran los otros Y terminás haciendo el gol Santi ¿Vos cuál es tu posición? De cinco De ocho puedo jugar De central abajo Junto con Nazareno Está bien Allí están los chicos Que en un rato Me van a contar más detalles De lo que es Su participación En el fútbol de inferioles Vamos a compartir las placas Las tenemos para todos ustedes De lo que fue La fecha En las categorías Competitivas Aquí está Con el auspicio de Factor Una marca líder Que siempre nos acompaña Y fundamentalmente Está bien cerca Del fútbol de inferiores El choque entre el Canario Y Argentino En la segunda fecha De este torneo Clausura De Liga Deportiva del Sur En inferiores En sexta Ganó el Canario Allí vino el único triunfo De la tarde En las categorías competitivas Dos a cero Fue el triunfo Del equipo Que también conduce Mauricio Giorgio Con goles de Guido Estramensi Y Renzo Ciampaoli El equipo formó Con Guido Renzi Jerónimo Echeverría Francisco Echeverría Damián Tituro Y Julián Boch Tobías Graglia Renzo Giampaoli Estefano Bugari Valentín Paulini Álvaro Aymar Y Guido Estramensi En el banco estuvieron Agustín Bonifaci Fernando Groulin Ignacio Tumino Lucio Migliorelli Ida Adam En quinta Como ustedes Y como contamos Perdió Perdió El gol de Maxi Galeano Y ya les dije La formación Del equipo Que está conformado Por los chicos Que nos están Acompañando En la jornada de hoy Y por último En cuarta Fue derrota Por un tanto Contra cero Fue parejo Pero terminó Perdiendo El equipo Que conduce Ezequiel Orso Junto a Damián Olivieri Todo esto Con la supervisación Y coordinación Obviamente De Walter Fernández Le dije entonces La cuarta Que formó Camilo Borrachetti Facundo Echeverría Lucas Regla Gastón Ávila Y Federico Mancini Fede Galeano Julián Cuadrini Álvaro Santandreu Juan Cruz Marci Horacio Finos Y Esteban Lonac También acompañaron Desde el banco De suplentes Cristian Sagami Y Lucas Giutti Allí está Todo el repaso Entonces De los chicos Que jugaron Frente Argentino Y que en la próxima Van a enfrentar Al Carreras Atleti Club En condición De visitante Bien Aquí están Juntos Nosotros Los chicos De la quinta división Que bueno Me dicen que Lo que más le gusta Es jugar al fútbol Pero igualmente Disfrutan del entrenamiento ¿No? Sí Mucho ¿Qué días se entrenan? Los lunes Los martes Los miércoles Y los jueves Ah todos los días Sí Menos el viernes Todos los días Descansan el viernes Sí Claro Para el partido ¿Y se ponen muy nerviosos A la hora de jugar? ¿O no? No No Ahora no Antes Sí Apenas empezamos Sí Pero ya con los años Ya con los años Nos fuimos acostumbrando El otro día Que tenían buenos delanteros Los de argentinos Tenían buenos delanteros Y eran grandes Medio campista Tenían buenos Sí Sí Los medio campista Toda la familia Agustín también Sí Toda la familia Nico lo mismo Agustín Tarandetti Santiago Pablusi Y Nico Severini Charlando con nosotros Gracias No, gracias a vos por invitar Por invitar Bien La seguiremos en cada momento Ha sido un gusto que nos acompañen Los chicos del fútbol Del esportivo De divisiones inferiores De a poquito Queremos que vengan todos Para que también puedan tener Su pequeño espacio Nos metemos en la pausa Nos queda mucho camino por recorrer Todo el fútbol de primera división Con polémicas Con goles Y con un gran triunfo En el clásico Nada más y nada menos Deportivo Frente a Independiente Ya estamos Hace tiempo de fútbol Estamos junto a Carlos Escarpecio Para charlar Carlitos De lo que pasó El domingo Que tenía condimentos varios La vuelta al estadio El clásico Bueno Y el partido obviamente oficial De Liga Deportiva del Sur ¿Cómo te va Carlos? Bienvenido Bueno, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí Digamos que Un doble evento Después de tanto tiempo Bueno Volver otra vez Bombal A jugar en su cancha Un laburo Arduo De muchos meses de trabajo Bueno Ayer se culminó Con esta presentación De la cancha El estadio Bueno La gente de la liga Que Se entregaron Se entregaron Algunos presentes Y bueno La cancha quedó muy linda Bueno Con algunas novedades O sea que Bombal cambió Del lado De la localía Volvió a lo que era Hace mucho tiempo Hace muchos años atrás Al otro espacio Sobre calle Maciel Al otro lateral Sobre calle Maciel Ahí comenzamos Lo que sí Bueno Que después El frío Y el viento Corrió a toda la gente De Bombal Y terminó Casi todo En ese lugar Donde estábamos mirando En estos momentos En la pantalla Todo en ese lugar Donde había solcito Lógico Ahora el sol Le queda Mayormente Al conjunto visitante Pero bueno Es una Nueva Determinación Ha quedado Muy linda La cancha Y estas son Las imágenes De lo que fue La inauguración Se hizo Una pequeña Ceremonia Allí Con los chicos De Inferiores En definitiva Es algo Creo Importante También Carlos Sí Todas estas cosas O sea Los que hace un tiempito atrás Conocemos Y sufrimos ¿No es cierto? Lo que hemos trabajado En el club Lo que había Lo que había quedado Lo poco que había quedado Que bueno Sin materiales Sin cancha Sin luz Bueno Volver un poquito A todo esto A uno Lo pone bien ¿No? Por lo menos Siempre Vemos que ahí Hacemos un pasito Hacia adelante Y eso es muy importante Hay que reconocer ¿No es cierto? Que la gente De la comisión De las subcomisiones No solo la comisión directiva Sino las subcomisiones De fulmo mayor Las subcomisiones De fulmo infantil Que también le han metido Hasta los chicos Han ido a pintar las columnas Le han metido mucho A este proyecto Y bueno Ahí están los resultados Lógicamente Que ahora No hay que dejarlo caer ¿No? Esto requiere Mucha mantención No nos olvidemos Que Bombal Tiene una sola cancha Donde a veces Cuando le toca local Las inferiores Y la primera Se juegan 7, 8, 10 partidos ¿No es cierto? Entonces la cancha En invierno No hay césped Que aguante Claro, claro Resiste No puede resistir Digamos A la gran cantidad De partidos Los entrenamientos Y demás Seguramente La dirigencia Aparte ha perdido Al removerla Y a dar la vuelta A la tierra También ha perdido Mucho de la gramilla Natural que tenía Esta cancha Lógico Lógicamente Que ahora Con sembrarle Y en el verano Cuando vuelva a crecer Yo creo que Se va a poner Mucho mejor Allí están Los chicos del club Más de uno Debe decir Estaré yo ahí Me estoy buscando Porque eso pasa A ver si salgo yo Bueno Allí están Los cuerpos técnicos Aparte es un buen momento Para los chicos Claro que sí Un buen momento Porque estas fechas Así quedan A veces en el recuerdo Y el ingreso del equipo Un estadio Que se rebautizó Primero de septiembre Primero de septiembre No es más El viejo reducto de Moreno y Juan de Garay Como te gusta decir Carlos Y si primero de septiembre Teniendo en cuenta Si en realidad Claro No era un nombre oficial Yo le copié el eslogan A mi amigo Walter Segué Claro porque es cierto Cuando pasaba con la policía No era el nombre De la cancha Era un apodo Que como se le decía Se lo llamaba A la cancha Y a partir de ahora Se llama Primero de septiembre ¿Por qué? Porque el primero de septiembre Es el día De la fundación El aniversario Claro Así entonces Los chicos Queríamos compartir también Ese pequeño segmento Carlos Antes de meternos En lo propiamente dicho Que fue el fútbol Y que tuvo a un canario Con un valioso Fundamental Triunfo frente independiente Si Yo creo que en este En este mini torneo Me parece Abel Que como lo comentábamos El otro día Creo que es fundamental ¿Cierto? Que los puntos de local No se escapen Claro A veces Hasta No dudamos de decir Que eso No sé si se jugó bien o mal Lo importante Que los tres puntos Queden en casa Venía el canario De perder Venía a perder Un partido Contra Santa Teresa De visitante Claro Y bueno Yo te Si así te lo simplifico Un poquito A mí el primer tiempo No me gustó Demasiado O sea que Se trabó mucho Vas a ver la jugada Y se jugó muy poco Claro O sea Fue un partido Que Hubo muy pocos espacios Muy poca llegada En los arcos Pero Pienso que La diferencia De 1 a 0 A favor de Bombal Estoy totalmente de acuerdo Porque hubo Hubo un poquito O sea A favor del canario Debido a que Fue el que más lo buscó Claro Lo que más lo buscó El que más propuso Aunque no fue muy claro Pero Tuvo alguna Una jugada De Benítez Que saca muy El arquero Contra el palo Derecho Otra jugada De Giuliani Que remata En muy buena posición Se va al lado Del palo Bueno El gol Que convierte Perdón Benítez Yo creo que El 1 a 0 En el primer tiempo Estuve O sea Si vos mirás el partido Y pensás En un clásico Independiente Bombal Yo hasta Comentaba en la cancha Y vos fijate Que ya ni entre las hinchadas Se gritan Claro Un partido muy Muy like Cuando antes Vos veías esos partidos Contra Independiente Y bueno Era No es cierto De achitiza Y bueno También Casualmente Te digo anoche Hablando con Con Ibarra El chico que juega Don Independiente Le comentaba Yo que me había sorprendido Terriblemente La actuación Del Independiente Porque Lo he visto Algunos partidos Y prácticamente Muy pobre Vayamos Valoremos También a lo mejor Lo que hizo el Canario Pero Muy pobre Muy opaco Los Independientes Y lo habíamos visto También flojo Carlos En el otro partido Cuando jugó En la fase regular Recibiendo Bombal Aquel viernes por la noche También A pesar de que fue Un buen partido Bombal Fue muy flojo Lo del mismísimo Independiente El equipo de Perticarani Carlos Se paró Como de costumbre Con el mismo esquema Tenemos la formación Formó con Carlos Amaro Fabio Tenaglia Gustavo Aliocio Ezequiel Orso Y Esteban Balaco En la defensa En la mitad de cancha Con Torres Fallos Damian Olivieri Y Leo Giusti Y atacando Giuliani Benitez Giuliani un poco Haciendo las veces De media punta Si Como vemos Matiusi estuvo En el banco relevo Claro Y entró Y entró Giuliani ¿No es cierto? Así haciendo una función Como de O sea Delantero neto A mí realmente Te digo Me parece que Casi todos juegan De volante ¿No? Porque Leo Giusti Volante Los dos volantes Bueno Bombal Lo tenía en el banco Suplente Bueno Le dio la posibilidad A Giuliani Pero yo creo que son Un poquito O sea Que no tienen Esa característica Aparte No son lineales O sea No son frontales Son jugadores Que generalmente Juegan hacia los costados Buscan la compañía Toque Pero para mí Le faltó profundidad Ingresó Carlos Contamos los cambios Román Biondi Por Esteban Balaco Que estaba Lesionado Esteban Y ingresó Este Carri Para jugar En la defensa Por el sector izquierdo Después Cambios En la mitad de cancha Ingresó Lucas Matiusi Por Damián Olivieri Y ingresó Sebastián Olivieri El Seba De punta Por Leo Giusti Esas fueron las variantes Después me vas a contar Qué te parecieron Pero digo Lo mejorcito Si buscamos lo mejor Del Canario Más allá del triunfo Que siempre es Muy importante Puede haber estado En el fondo Con Gustavo Jugando de central A mí La defensa Hizo un buen trabajo Sí Lógicamente Se habrán replanteado Después del partido Contra Santa Teresa Volver a la posición De toda la vida De Gustavo Aliocio Yo creo que Gustavo La defensa jugó muy bien Pero Gustavo Como siempre Está acostumbrado Una solvencia En el momento Apuraba rechazo Y en el momento Que la podía Salir jugando Salía jugando A mí me gustó Me gustó mucho Ya te digo El trabajo De la defensa Pero destaco Alio Aliocio Por el hecho De que Los otros días En Santa Teresa No jugó En su posición Habitual Sino que jugó Como marcador De punta Y también me gustó Mucho el trabajo De Leo De Leo Justi Yo creo que Vos me preguntabas Antes por el cambio Bueno Hay que ver Cómo lo ve el técnico Hay que ver Si él Si estaba cansado Si él pidió El cambio Yo en el momento Que lo sacaron A mí Yo pensaba Que no Por el hecho De que era el único Que tenía un poquito La pelota ¿No es cierto? El pensante Y habiendo entrado Matiusi Era la persona Que vos sabés Que Leo Que tiene Esas pegadas De la mitad De la cancha Que podía Meter un contragolpe Si vamos A buscar Si nosotros Decimos que fue Friccionado Que fue La pelota Se jugó mucho Por elevación Y buscar Una persona Que la tenga Sabemos que Es Justi El indicador Es Justi La vamos a seguir Carlos Nos vamos a meter En la pausa Nos quedan todavía Los goles Porque hemos Como de costumbre Mostrado algunas imágenes De a poquito Ir mostrando Todo el material Que tenemos Imágenes exclusivas Los goles Del Canario Frente a Independiente Tras la pausa Ahí no se vaya Y todo el material Varios datos Que todavía nos quedan Para compartir con ustedes Ya estamos pegando la vuelta Último bloque De Por Nuestro en Vivo En la pantalla Canal 11 Ya se vienen Los goles Del Canario En la victoria clásica Frente a Independiente El día domingo Antes recordá Unos datos De otros deportes De bochas Y de volei Este último El de volei Recordá El sábado Próximo A las 17 horas A las 5 de la tarde Comienza la actividad Del volei femenino En el esportivo Están todas entonces Las chicas Invitadas Para comenzar a desarrollar Esta nueva actividad En Bumbalí Una info De las bochas Porque se juega hoy Una nueva fecha Del torneo Amistad Van a enfrentarse Juniors Y esportivo Y Biondi Frente a Sol y Tierra La tabla de posiciones De este torneo Amistad Tiene a Sol y Tierra Puntero con 6 Esportivo Escolta con 5 Y después Biondi con 3 Y Juniors Cierra la tabla Con 2 unidades Carlos Seguimos con el tema Fútbol Tenemos que Compartir los goles Bueno Vamos a ver los goles Hay una jugada polémica Si hay una jugada polémica Que es la del penal La del penal Yo te digo No es que me lavo las manos En esto Pero realmente De mi posición Yo estaba Atrás del arco Cerca del banderín del corno Y bueno Ya te digo Que la gente Ya había montonado Todo en ese lugar Realmente No lo vi Consulté Según el jugador El 2 de Independiente Ibarra Me dijo que no fue nada Claro Ahora la vamos a observar Ahora lo move Vamos a ver el primer gol Es una jugada sucia Primero Carlos Sale de un rebote ahí Y la guapea bien Benítez Ganando Ganando ante El anticipo del arquero Hubo una duda Bien Benítez Por la repetición Por la viveza Traba fallos Y después viene El remate A puerta del área Y el gol de Benítez Me decía el 2 de Independiente Que a él lo engaña Viste que hay alguien Que me parece que la cabecea Hacia atrás la pelota Claro Hay un desvío Si hay un desvío Y a él lo desubica Y ahí es cuando Benítez Le gana la posición El festejo de todo A los 28 minutos De la etapa inicial Germán Benítez El delantero rosarino Cumpliendo Con su cuota De gol Muy importante Por supuesto Y bueno Después El canario Iba a seguir Iba a ir en busca de más Y llegaba este tiro libre En los pies de Leo Justi Y aquí está la polémica Carlos Vamos a observarlo En un par de repeticiones Para compartirlo también Con la gente Porque no queda muy claro Viene el centro Ahí cae uno Y allá cae otro Es decir Cae Giuliani primero Y Orso El zurdo El capitán del equipo Cae más allá Cerca del primer palo A mí me da la sensación De que el árbitro Cobra La falta que le hacen a Orso Para mí cobra el penal Acá afuera A Giuliani Que se lo hace Zárate Decís vos Carlos Sí Marcó la cámara Bueno Sí La cámara estaba marcando allá El circulito que hacíamos No era el primer No Bueno El árbitro terminó cobrando El penal Que Ezequiel Orso Cambió por gol De esta manera Va el zurdo Carrera larga Espera la orden Y le rompe el arco La verdad Muy bien pateado Nada que hacer Para Rivas El arquero de Independiente Que fue allí Pero no pudo contener Y el festejo Obviamente Y un canero que se ponía 2 a 0 2 a 0 Yo te dije Que el resultado Era justo Porque yo A pesar de que No me gustó el partido No creo que mucha gente Le haya gustado Pero bueno Ganarle a Independiente No deja ser atractivo ¿No? Pero Pero si Digo Que Bombal había hecho Esa pequeña diferencia ¿No? No sé si dos goles Pero tanto en el primer tiempo Como en el segundo Fue superior Se viene el descuento Y acá viene el descuento De Independiente Tiro de esquina Justo recién había sido Reemplazado Leo Yusti Y viene este córner El centro Pasado Al segundo palo Samaro No alcanza Salir Y se queda Y duda También la defensa Ingresando Por el segundo palo El hombre De Independiente De Vigan Para colocar Lo que era En ese momento El 2 a 1 Lo que yo te decía Abel Que después Aparte Me decís que fue El segundo gol A los Si El primer gol Fue a los 28 minutos Bueno Quedaba Todavía un pedazo De partido Y después El árbitro Dio 5 minutos más De descuento Es decir El descuento Independiente Fue a los 35 Del segundo tiempo Quedaban 10 minutos 10 más 5 Que dio el árbitro Más los 5 El descuento Bueno Yo creo que Bombal ahí O sea Independiente Quemando las naves Y Bombal Como que Cuidando el resultado ¿No es cierto? Bombal se tiró Hacia atrás Después A mi me parece Que la salida Del Leo Le quitó Tenencia de pelota De Leo Giusti Porque en esos momentos A veces Cuando más las tenés Que tenés Para defender un resultado El resultado Se defiende teniendo La pelota ¿No es cierto? Y después Me parece Que también La posición De Matiusi Que bueno Empezó Como puntero derecho Como yo te comenté Antes Que desbordaba Llegaba Tiraba centro Al ingreso De Olivieri Vuelve a pasar Otra vez Como número 8 Yo realmente A mi me encanta Como juega Matiusi De puntero Porque son de esos Viejos punteros Que juegan por la línea Llega al fondo Tira centro Es desequilibrante En esos últimos metros Tiene enganchas Tiene enganchas Afuera Hacia adentro O sea Te puedes sacar El centro de derecha Te lo puedes sacar De zurda Y bueno A veces Lo que no me gusta Cuando lo pasan En la posición de 8 Porque después Tenés que correrlo A Matiusi de 8 Y lo tenés que tirar A torres Al otro lado Y hacer un movimiento Muy grande Boris Duflos Carlos fue El autor Del gol de Independiente El segundo Tanto del Canario Fue a los 32 Minutos Del segundo tiempo Y a los 34 Allí Casi inmediatamente Descuenta con ese córner Y le dejó El partido Sobre el final Una pequeña incertidumbre Perdón Abel Yo lo que te decía Que Bombal fue más Durante los 90 minutos Y que a lo mejor No tenía que haber sufrido Durante Porque vos Fijate A lo mejor Lo que nosotros Estamos hablando La gente no lo entiende Pero Los que más o menos Estamos en esto Seguí los partidos Independientes Y contame Que el productor Ahora se ponga a trabajar Y que busque Cuántos partidos Independiente Empató y ganó Sobre los últimos 5 o 10 minutos Pero no baja de 5 Uno de ellos Es a Esportivo En la fase regular Cuando le empató El partido Sobre el final Hubo dos Dos partidos Con dos jugadas De Leo Ricciardi Dos pelotazos Uno el clásico De Esporte Bueno Uno fue Esportivo Y otro fue el clásico El otro día También El partido Que le ganó A Cebal A Cebal Perdía y lo dio vuelta Lo dio vuelta Y el último gol Fue ahí sobre la Carlos Nos vamos a meter En las notas De lo que fue Post partido El trabajo periodístico De Horacio De Gabriel De Martín Un buen trabajo De los chicos Que hacen Con las transmisiones Y en este caso Nos brindan la posibilidad También de compartir La nota Con los protagonistas Queremos contar También que la segunda Ganó Carlos Si ganó 1 a 0 Fue 1 a 0 Con gol de Dieguito Huanca Así que Buen trabajo De Diego Doble triunfo Diego Huanca Es muy buen jugador Y aparte Está convirtiendo Casi todos los domingos En segunda Muy bien Me gusta mucho Lo felicitamos también Vamos a compartir Las notas Y también tengo que Me gustó No lo voy a dejar de lado A pesar que No andamos bien Últimamente Nuestra amistad Con el señor Leo Fallos Si No andamos bien Pero Hizo un buen trabajo El domingo Es un buen trabajo Alguien le dijo El lunes Dice No sé si vos Prestate atención Le dije Lo felicitó Le dio la mano Y dice Creo que Una de las Únicas veces Que te vi jugar bien Le dijo Pero le dio la mano Y lo felicitó No contemos más intimidades No Pero Leo Conduvo muy bien Leo sabe que conmigo Yo le prometí Que hoy le iba a dar una mano Y se la estoy dando Y lo estamos ayudando Un poquito No Jugó muy bien Las entrevistas De lo que fue El postpartido De Esportivo 2 Independiente 1 Aquí está Venite Un partido Importante La vuelta a la cancha Y un rival El clásico Y después de una derrota Como decía El primer partido Este triunfo ¿Cómo cae en el equipo? Sí La verdad Muy contento Por regresar A jugar de local Y necesitamos el triunfo Sabíamos que íbamos a ganar Teníamos toda la fe Se notó en la cancha La actitud que pusimos Y bueno Era necesario el triunfo Los chicos dejaron todo Dejamos todo Así que no Muy contento Importante Haberte encontrado nuevamente Con el gol Ahí La guapiaste Como es tu estilo La pudiste tocar Y abriste la cuenta Que es importante Para ir saltando Este triunfo Sí Los chicos lo estaban esperando Yo también Con mucha ansiedad Y sí Muy contento Siempre y cuando se va a luchar Para el equipo Bien La verdad Muy contento Muy contento Con el triunfo ¿Qué tal Leo? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Y cómo cae este triunfo Contra el clásico rival En el regreso a la cancha Del Canario? No Bien Bien La verdad que Después de un partido Contra Santa Teresa Que fue duro Por el viento Y Trabajamos mucho en la semana Había sido un partido Difícil para nosotros Y bueno Y hoy se nos dieron las cosas Creo que el sacrificio Hicieron los chicos Se notó En la cancha Creo que estuvimos firmes En todas las líneas Y bueno A seguir laburando Para esto ¿No es cierto? Eso es lo que se viene Sí Como bien lo dijiste vos Nosotros coincidimos Todo el equipo Hizo un gran partido Todas las líneas Bien paradito Y te vimos a vos Bien parado Muy bien en la recuperación Te ayudó mucho Leo Justi Como siempre Pero te vimos muy bien Ahí en la posición Recuperando mucho ¿Vos hubo alguna charla Entre semana O fue simplemente El partido se dio De esta manera? No En la semana Habíamos probado Con un 4-2-3-1 Pero bueno Se lesionó El enano Bonifazi Y Porque por ahí Estaba Mone No estaba trabajando Tanto en la recuperación Y bueno Hablamos con Leo Y jugué Hoy viernes Lo trabajamos Y salió Salió bien Ya aparte con Leo Ya hace varios partidos Venimos jugando juntos Y nos conocemos Bueno Leo Felicitaciones Y a seguir trabajando Gracias Martín Saludos a los chicos Y a toda la gente Que creo que se lo merece Como hablamos recién Con tu compañero Leo Fallo Muy bien parado El equipo en todas las líneas Y se obtuvo Un resultado importantísimo Para las aspiraciones En este torneo Sí, la verdad que Era un partido Difficilísimo Nosotros lo planteamos En el primer momento Bien Sabíamos que teníamos Que estar bien parado Atrás Y de ahí Arrancar El equipo A salir para adelante Bueno Se nos dio La posibilidad De poder abrir El marcador En el primer tiempo Y después Lo supimos Contener ¿No es cierto? Así que bueno En el segundo tiempo Pudimos tener Con la posibilidad Del penal Aumentar Y después Mantuvimos Bien firme Atrás Yo creo que Se hizo un buen partido Sí, eso Lo que vos recién decías Que es importante remarcar Nosotros lo decíamos En la transmisión Estuvo muy bien Parada la defensa Más allá de que Lo que va el año Siempre hay que ir Haciendo variantes Porque se lesionan jugadores Pero bueno Hoy una defensa Una formación Debutante Podríamos decir Con Gustavo Deoliocio de dos Volviendo a la posición De cuatro Bueno el zurdo La salida de Esteban Pero hicieron un trabajo Casi perfecto Salvo el gol En el corne Pero un trabajo Muy bueno hicieron Sí, la verdad que sí Solamente esa distracción Que entró por atrás Solo Se perdió una marca Pero bueno Después Creo que hicimos Muy bien trabajo Fijate que salió Esteban Por lesión Entró Romani Y lo hizo realmente bien También Así que Estamos muy bien Atrás Muy bien en el medio Así que estamos mejorando De a poco Y es lo que estamos buscando Bueno la última Gato Recién lo decía Horacio Que ganó A Cebal Le ganó Olimpia Y bueno Quedó muy Mucha paridad En este grupo Porque Todos los equipos Están ahí Con chance Para ganar el grupo Sí, la verdad que Es parejísimo Ya se venía viendo En la zona anterior Ahora lo mismo Estamos en dos partidos Todos con tres puntos Y Hay que ir a buscar El partido que viene Y tratar de De hacerlo mejor Tratar de salir primero Y vamos a ver Si lo podemos lograr Tico de los chicos Con los protagonistas Después del partido En segunda Además de ganar 1 a 0 Erró un penal Erró un penal Esportivo Frente a Independiente Tenemos para compartir Las placas Antes Un pequeño saludo De los chicos De la categoría 2002 Carlos Que no nos saludan A nosotros Y si a Gustavo A Pelo Pisicchini Que está hoy cumpliendo años Gustavo, Pelito Pisicchini Pelito que está Como entrenador De los chicos Uno de los mejores Stopper que tuvo El esportivo Un fenómeno Pelito sacrificio Entrega Y corazón Además de ser Muy buen jugador Y sin rodillas Si claro Así que nos adherimos Al saludo De los chicos Feliz cumpleaños Para el feliz cumpleaños De Gustavo No sabemos cuánto Si no lo decimos Está llegando a los 40 Me parece Bueno Y tenemos para compartir Placas Carlos Nos queda todavía material Tenemos el sorteo Sigan comunicándose Sigan llamando Porque hay regalitos Por un lado Una entradita Para ver a El Canario El próximo domingo Frente a Cebal En lo que será Un partido bárbaro Y el sábado Por la noche Una cita también Impostergable Para ir a Mush Y compartir Una linda cena Una cena para dos personas Después les voy a contar Algunos detalles más Reabre De lo que es Mush Que está reabriendo Que está reabriendo El restaurante Exacto El próximo día Sábado Vamos a compartir Las placas Aquí está De lo que pasó En la liga Fecha número 2 Zona de ganadores En la C Esportivo Lo dicho Le ganó a Independiente 2 a 1 Además Gran triunfo De Atlético A Cebal Que se recuperó Con un gol De Marcos Cuadrini Venció 4 a 1 A Olimpia De Santa Teresa En ronda de ganadores Zona D Perdió Sporting Como local 3 a 0 Frente a Firmat En Sporting Titular Román Soracio No jugó Iván Cuadrini Porque está Lesionado La segunda De Sporting Anda muy bien De la mano De Raúl Mamino También Además Contamos que Hertz Le ganó como local A Paz Por dos tantos Contra uno En ronda de perdedores Zona E Empate 1 a 1 En Firmat Entre Argentino y Estrella Y triunfo De carreras Como local Sobre Álvarez Por dos tantos Contra uno En la zona F Por último El triunfo Con goleada Ganaba 4 a 0 Los Andes Finalmente ganó 4 a 2 Sobre Rivadavia De Peirano Y empataron Sin goles En Pauna Riva San Martín Y Blanco y Negro De Alcorta La próxima En zona C Será El domingo Entre Esportivo Y Acebal Por supuesto Con la especial Cobertura de Canal 11 Y en Vigan Independiente Frente Olimpia En zona D Se van a ver Las caras en Paz Atlético y Firmat Y en Mugueta Hertz Y Sporting Por su parte En ronda de perdedores Zona E En Acebal Hay fútbol Estrella Recibiendo A Esportivo De Álvarez Y en Firmat Argentino Local de Carreras Por último En zona F En Peirano Rivadavia Blanco y Negro Y en Alcorta Los Andes Siendo local De San Martín De Pavón Arriba Posiciones Hasta aquí Jugadas dos fechas En zona E Aquí están Todos punteros O todos últimos Depende Desde donde se lo mire Acebal Independiente Olimpia Y Esportivo Todos con tres Esportivo Lo pusimos últimos Último digo Porque por goles Diferencia de goles Exactamente Está hoy por hoy En la última posición En zona D Lídera Firmat Que jugó dos Y ganó dos Tiene seis Paz Y Hertz Con tres Sporting Sierra Sin unidades En zona E Carreras líder Con seis Porque Carreras ganó Entre semana El partido Con Estrella Zona de Perdedores De Acebal Claro Dos a cero Y también ganó el domingo Así que está Como puntero Con seis Álvarez Tiene tres Y cierran Argentino y Estrella Con una unidad Por último En zona F Punteros Los Andes y San Martín Con cuatro Blanco y Negro dos Y Rivadavia Sin puntos Ahora compartimos Lo que Es el andar De Esportivo Lo hacemos habitualmente Este Ida y vuelta Que tiene En cuanto a la irregularidad Que marca Los triunfos Los empates Y las derrotas Del Canario En lo que va De esta temporada 2010 En Liga Deportiva Del Sur Además Palpitando Ya lo que se viene El lindo duelo Del próximo domingo Otra vez En el primero de septiembre En Cancha El Canario Enfrentando Atlético De Acebal El historial Tenemos para compartir Con todos ustedes Jugando aquí en Bombal Desde el 2006 Hasta esta parte En 2006 Fue derrota De Esportivo Dos a uno En 2007 No participó El Lobo De Acebal En 2008 También perdió Fue por tres a cero Y ganó El año pasado El último antecedente Es bueno Con un triunfo Por dos tantos Contra uno Para el equipo Canario Allí están entonces Las placas Y esta tabla comparativa También entre Acebal Y Esportivo Vamos a compartirla juntos Carlos Porque podemos decir Que ganó Diez partidos Acebal Y cinco Esportivo Perdió dos Acebal Y perdió seis El Canario Para ir teniendo En cuenta Cómo le fue a uno Y cómo le fue a otro Empató dos Acebal Y ganó tres Esportivo Veintitrés goles A favor Dieciséis Para Esportivo Ocho en contra Ocho y diecinueve Claro La efectividad Lo que marca el porcentaje Setenta y seis Más alto Obviamente Hay una marcada Superioridad En cuanto a las dos Campañas Clasificó primero En zona A Acebal Y cuarto Ingresó último En la zona B El conjunto Canario Treinta y dos puntos En total Y dieciocho para Esportivo La diferencia hasta aquí Está marcada Pero En la cancha Obviamente Todo esto puede quedar En la nada Y Esportivo Está Por supuesto En condiciones de Ganarle Carlos A Acebal Nosotros Hace Cuando hicieron Los sorteos De la zona Que Lo dijimos Aquí en este programa Que eran muy importantes Los dos partidos Locales Del Esportivo Esportivo Si consigue Un buen resultado El domingo Con seis puntos A mí me parece Que Puede sacar Una diferencia Una tranquilidad Porque Porque Ya te dije Estos cortitos Así Es sacar Algún puntito No es cierto O sea Sacar los tres puntos Acá Segurar los tres puntos Acá Y después A pelear algún punto Afuera Claro Ese Esa es La media inglesa Bien Carlos Nos estamos yendo Te voy a aprovechar Para el sorteo Me vas a dar una mano Con esto Vamos a sortear La entrada Para ver a Esportivo Y a Acebal El domingo Y también Para disfrutar De una cena Para dos personas En Mush Le cuento Que Mush Es el único Multiespacio De viernes Tu disco Que te da Pista fuerte Que está pillando fuerte Obviamente En la zona Te sigue regalando Las noches más descontroladas De todas Mush Te da siempre Más de lo que querés En agosto Mush Se viene con todo Eso es los viernes Pero Ahora Este sábado A partir de este sábado Comienza O vuelve El resto De Mush Te estamos regalando Una noche única Presentamos Nuestra nueva propuesta Mesa americana Con muchos productos Elaborados Por nuestro chef Acompañado de platos Elaborados Vino de prestigiosas Bodegas y postres Desde las 21 a 30 Abrimos nuestras puertas Apto para todo público Las reservas Obviamente La pueden hacer Directamente allí O llamando A los chicos De Mush Y desde la medianoche Claro también Pueden venir a disfrutar Con amigos Tomar algo O festejar Por lo que Está arrancando El sábado Con La mejor Música La propuesta Entonces Mush Que nos está regalando Nosotros Y en realidad A ustedes Que se comunicaron Con nosotros Una cena Para dos personas El próximo sábado Carlos Escarpecio Es nuestro escribano Seudo escribano Está colocando La mano En la urna Para ¿Sos yo? ¿A yo? No, usted ¿Voy yo? Bueno Vamos a sacar El primer ganador Entonces Removiste bien Bueno Ahí está A ver Un papelito A ver Quien se gana La cena Para dos personas Iván Huanca Iván Se ha ganado Entonces La cena Para dos personas En Mush El próximo sábado Y ahora La entradita Una entradita Para ver A Esportivo Frente Atlético Acebal El próximo día Domingo Colocamos la mano Allí Removemos Dos papelitos Saqué uno A ver Quien se ganó La entradita Si es una chica Si es un hombre Es un hombre Es un chico Matías Paglione Matías que Creo que juega En las inferiores Es arquero Es jugar tuyo Mirá vos Este Bueno Se va Se ganó entonces La entradita Para ver al canario Frente Al Atlético De Acebal Bien Llegamos al final Hoy nos extendimos Un poquito más Les agradecemos A todos Que nos han acompañado Con mucho material Como siempre Con todo el deporte De Bombal Carlos Hasta cada momento Bueno Nos vemos entonces La semana que viene Si Dios quiere Vas a venir Creo que si Va a ser un lindo partido Frente a Acebal Esperemos que si Yo creo que son Dos propuestas Es otro tipo De De juego Me parece Acebal Tiene otra Va a ser una propuesta Diferente Va a estar bueno Verlo Acebal Y bueno Esperemos que el canario Creo que va a tener Algunas bajas El canario Está Suspendido Yusti Yusti Con 5 amarillas Aliocio Está viajando Claro No va a estar Gustavo Y no sabemos Si Balaco Cómo anda Y hay que ver Cómo se recuperan Y tenemos también Al Leo Bonifaci Claro Leo Bonifaci Que no jugó Por lesión Así que Una semana Bastante complicada Para el técnico De Bombay Hay que ver Cómo viene De Vito En su lesión Macera Que también No puede jugar Está complicado Con su lesión Bueno Carlos La seguiremos La seguimos el martes Carlos Escarpecio Como siempre Con todo el fútbol Ayudándonos a entender Un poquito más Lo que pasa con el canario En lo que fue Este gran triunfo En el clásico Frente a Independiente de Viga Nos vamos Con el agradecimiento Para todos Facundo Walter En los controles Santiago En cámaras Y dándonos Una gran mano Por supuesto Richard En teléfonos Sofía Carlos Y todo el equipo Javier Todo el equipo Periodístico De Por Nuestro Trabajando en vivo En la pantalla De Canal 11 Para todos ustedes Repeticiones Mañana Miércoles Al mediodía Y también Por la noche Chau Muchas gracias Pásenla bien Buena semana Y si Dios quiere El martes Estaremos otra vez aquí Chau chau Gracias